No, es el menudo la del niño ¿Eh? ¿El último café? El último café Me falta la mesa, me falta el café Tengo un vino, tengo una silla Tengo un muchacho Es un fenómeno tocando el barrio Un aplauso para él. Un aplauso para él. Te escucho sin razón, te pido sin que estés. Lo que está terminó, te invito a un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que olvidó, que el vértigo final de un rencor. Y así, ¿por qué? Así, con tu piedad, me di morir de pie. Me di tu bonidad. Entonces comprendí mi soledad sin parafés. Yo vi ahí te ofrecí el último café. No, 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 no. Claro, así es como me despedí de vos. Tanto y tanto sufrí, tanto amor que te di. Pero aquí estoy. Fiel a tu recuerdo y a todas las cosas lindas que vivimos juntos. Recuerdo tu desdén, te pongo sin que estés. Te miro sin respeto. Lo nuestro terminó. Te invito en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y así, con tu piedad, me di morir de pie, me di tu palidad. Entonces comprendí mi soledad sin parafés. Y así, con tu piedad, me di morir de pie, me di morir de pie, me di morir de pie. Gracias. Gracias.